Hola amigos de Automundo, Jorge Martínez de Tracto Camiones Usa. Esta vez haciendo una entrega de 17 compactadoras de una cantidad de 50. Han escuchado bien, 50 unidades para la empresa Tecnología Ecológica Prisma, del señor Luis Cogarado, gerente general y representante de esta gran empresa. 50 compactadoras marca Shackman con compactadora Magnilus americana hecho en México. Gracias, Jorge, gracias amigos de Automundo. Actualmente nos encontramos operando en Lima con posibilidades de trabajar en provincia y para eso hemos apostado por esta marca, Shackman, con el soporte de tractocamiones Usa para reforzar nuestra capacidad instalada. Actualmente nuestra empresa está trasladando más de 40 mil toneladas mensuales de residuos sólidos hacia los botaderos autorizados, compitiendo en Lima con las demás empresas que hay. Prisma tiene 17 años en el mercado. Actualmente nuestra flota vehicular es más de 100 camiones, con esto vamos a reforzar nuestra capacidad instalada con la intención de trabajar en cuidado del medio ambiente y generar puestos de trabajo para peruanos. Hemos apostado por este camión Shackman con cajas Magnilus del código M2. Entonces estas cajas de compactación son de la configuración 4 al 1, que justamente van a hacer que su nivel de rentabilidad sea muy alta comparada a la capacidad instalada que tenemos. Prisma tiene muchas expectativas de poder trabajar con estos camiones, obviamente con nuestro socio estratégico de tractocamiones Usa. Nuevamente Shackman está entre las cuatro primeras marcas de camiones en la China y este en particular viene con un motor Cummings ISD de 6.7 litros de 285 caballos de fuerza. Viene con una caja de 10 velocidades fast, que es tecnología Fuller, viene con embrague hidroneumático, viene también con un eje delantero de 7.5 toneladas, un eje posterior de 26 toneladas con todas las trabas, traba reenvío, traba longitudinal, traba transversal, que es precisamente para trabajar en accesos y en botaderos muy difíciles y muy complicados. De hecho, la caja de compactación Magnilus de 19 metros cúbicos viene con un acero especial, marca Strength 700, comparado con un ATC M36 es tres veces más resistente y la placa yectora viene con Hardox 450, que también es antiabrasiva y de mayor durabilidad. Como compacta tanto, 18 toneladas, eso es lo que necesita, se necesita un acero que aguante la compactación de 18 toneladas y se necesita un acero que dure en el tiempo y eso es lo que hace Tractocamiones Usa. Para lograr esta compactación necesitas cilindros de mayor tamaño, tanto de la placa eyectora como la placa que levanta también la caja compactadora. Viene con un tanque elixiviados, este tanque elixiviados de cerca de 85 litros, el tanque combustible, suspensión especial para fuera de ruta, aros ventilados también para este tipo de aplicación y viene hecha 100% de fábrica, marca Magnilus, 18 toneladas de compactación y todo, absolutamente todo, de altísima calidad, americana 100%. Los cilindros son de alta calidad, de alta compactación y todas las placas, los aceros. Mantenemos un stock siempre de 25 a 30 unidades en diferentes tamaños, 8.4 metros cúbicos, 15 metros cúbicos y 19 metros cúbicos, pero todas en alta compactación. El servicio post-venta siempre ha sido el mejor, es decir, cada vez que le hemos comprado camiones a tractocamiones, no ha habido la necesidad de venir al taller, sino tenemos los técnicos que asisten a nuestro local, de manera que los camiones siempre están produciendo. Estamos en la capacidad de poder atender el requerimiento de los gobiernos regionales y locales, con el apoyo de nuestro socio estratégico, Tractocamiones USA, vamos a tenerles en el mismo plazo, a un costo más cómodo. Cualquier información puede encontrarse en nuestra página web www.tprisma.com Simplemente espectacular, un vehículo de altísima calidad a muy bajo precio. Para cualquier información, llame al tractofono al 319-9555. Así que tenemos disponibles para entrar inmediata, tanto en versión de 8.4, 15 metros y 20 metros cúbicos. Nuevamente, llame al 319-9555. Se despide usted, su amigo de siempre, Jorge Martínez, de Tractocamiones USA.